Chamagol ha sido un jugadón, porque él es el que la inicia, va a recibir de saque de banda, se da la vuelta en medio de tres jugadores, le da la claridad, toca para Rey que juega de poste y después la falta es inminente de Reynoso. Desde mi punto de vista, yo creo que, digo, no sé si le sacó la amarilla, pero amarilla, por supuesto, tendría que haber sido. Gustavo Bautista, ¿qué nos comentas? Bueno, sí, de inmediato, nosotros por aquí también vimos la marcación del tiro de pena máxima, así se barre por atrás, por ahí Johnny García, y bueno, nunca duda, ha sido Gilberto Alcalá, inmediato se acercó y bueno, pues ahora la oportunidad para Luis Gabriel Rey, muy serio, apuntando precisamente hacia el balón. A los 30 minutos, el Atlante tiene la oportunidad de irse arriba, viene Luis Gabriel Rey, ¡gol! ¡Gol del Atlante! Luis Gabriel Rey está consumando el penal, y a los 30 minutos, Atlante tiene ya uno, y la archiva cero. ¿Se acuerda, Antonio, del penal, el último que ejecutó Luis Gabriel Rey en Luguilla por el título? ¿Otra Santos y se lastimó? Se lastimó y tardó mucho tiempo en regresar. Creo que hoy se saca una espina de encima, una cuenta pendiente de Luis Gabriel Rey, le puede ya cifrar el partido, me parece que con ello muchas... Otra vez sin embargo, aquí viene Pacheco, ¡el disparo! ¡Gol del Atlante! ¡Golazo del Atlante! A los 16 minutos de la segunda mitad, la pelota que viaja con un gran efecto, se mete en la horquilla. Atlante se pone dos goles contra cero, y esto, esto se pone ardiendo Gustavo Bautista. Indudablemente, ¿dónde la coloca Víctor Pacheco? Te voy a ser muy honesto, el ángulo en donde estábamos, por cuanta gente hay aquí, muy pegado a la portería de Osvaldo Sánchez, no alcanzamos ver, pero es exactamente en la horquilla, y desde luego la emoción de Víctor Pacheco que salió fue... ...después de la lesión inicia, y acá viene la primera oportunidad a servicio para Chamagol, ¡cabezazo de Osvaldo! En la primera de alfombra, roja para Osvaldo, para mandar a tiro de esquina. Buena llegada por izquierda del Atlante, y el manotazo de Osvaldo, detrás de esa puerta, Pablo González, buenas tardes. Rey tiene cerca un hombre, ¡Arce! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de alfombra, roja y caravana! El minuto 10, el remate, ¡Gol! ¡De las Chivas! Saba, en un remate de cabeza, apenas después de la expulsión, antes de llegar al minuto 8, mete a las Chivas a la pelea, Juan Pablo Romero, te escucho. Paco Palencia, ¡Vilar la dejó! ¡Vilar otra vez! ¡Palencia! ¡Gol! ¡Gol de Omar Bravo! ¡Omar! ¡Gol de Chivas! El bojo se deja caer allá, y señores... Oye, ni saben, disparo de Palencia, ¡Gol! ¡Gol de la Chivas! ¡Gol de Paco Palencia! En un disparo fuerte, con potencia, ¡Golazo diría yo, Juan Pablo! Y es un gol con causa. Bueno, pues ahí está el gol de Francisco Palencia, un disparo con mucha potencia, pegadero. Los del Atlante se quieren comer al árbitro. Los del Atlante están todos encima de Arredondo. Llega la seguridad. Se quieren comer a Arredondo, todos, todos. ¡Vilar está loco! Y reclamando, y la seguridad ahí con todo. Pero con todo. Y algunos, como el Profe Cruz, tratan de calmar, de llevárselos. Y van buscando a Arredondo, todos. ¡Están más cerca, Pablo! Sí, aquí estamos. Te está reclamándole, precisamente. De hecho, hay golpes con la seguridad, Raúl. Está encendido el chamagol, obviamente. No le gustó perder. Quieren agarrar, precisamente, a un policía. Ahí están todos, golpeando la frustración de la derrota. Ahora, así se está viviendo acá, a nivel de cancha, Marcialeta, Raúl. Hacen bien el Profe Higuita, tratándose de llevar a Vilar. Mal, me parece, por el Atlante. Es cierto que deben de estar calientes, enojados. Pero esto no procede, Ricardo, ¿no? Sí, definitivamente. Muchas veces la violencia se traslada de adentro de la cancha hacia afuera. Ojalá y esto no pase a mayores, Juan Pablo. Ojalá que no pase a mayores. Y también señalar que Guadalajara, a lo largo del torneo, fue mejor en este partido. Fue superior. Y bueno, me parece que la clasificación de Chivas es justa. Habrá decisiones polémicas, pero justo fue. Martín. Aquí está, precisamente, Hernández. La siguen reclamando. No dejan, precisamente, salir al árbitro de esa zona. Está Mario, molesto. Está encendido, tirando, precisamente, golpes. Y bueno, aquí está la situación que se está viviendo dentro de la cancha. Vamos con Pacheco. Sí, allá. Pacheco se sintieron robados. Sí, me robaron, me robaron. Me robaron, no hay otra. Ese equipo tan malo como Juan Sopro no lo vieron nunca. Ahí está lo que dice Pacheco, precisamente. Pablo, Pablo. Sí, dime. Es mejor que te retires de ahí porque los jugadores están muy calientes. Y bueno, hay que, preferible, no exponernos a una mala palabra de eso. De lejos, estamos viendo bien todo. Ya Vilar, ahí, quitó el micrófono. Mario Hernández sigue buscando. Ya aparece Chamagol. Martín, ahora sí, Pablo, te escuchamos. Bueno, aquí aparece ya Chamagol. Parece que ya se calmaron. Los auxiliares técnicos están calmando a los jugadores para que ya no estén agrediendo. Mimo Vilar dijo, esto se acabó, tranquilos. Aquí está Fernando Martel. Fernando, hay molestia, obviamente. Primer enfrentamiento entre Toluca y Guadalajara. Toluca le da un paseo a las Chivas y las elimina con un contundente 6-3 en las semifinales del verano 2000. Después de eliminarlo en el invierno 2001, Chivas por fin venció al Toluca en fases finales con un autogol de último minuto de Max Tuberas. En el regreso, los diablos le dieron la vuelta con un 3-0 contundente.